Música 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 Ay mire que esto si se movió No se mueve mal, no se mueve Música 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 El cañon, el cañon pero... ...esantáneo. 15 segundos duro, no me alcance a cogerlo con el otro teléfono. Pero eso si tembló. Se mueve. 11.54 de la mañana. ¿Se me hace el caso? ¿Se me hace el caso? ¿Se me hace el caso? Sí.